Ley de Atracción Día 3 No te quejes más Cuando dejes de quejarte verás la diferencia. Este es uno de los tips más poderosos que hay. No quejarse no quiere decir que no tengas razón, pero ¿realmente bájale la pena? Al dejar de quejarte consigues prestar atención a lo positivo de la vida, a lo positivo de ti mismo. Verás lo que puedes hacer y sentir, vibrarás como tú quieras y tomarás el control. No estás negando la situación, lo que estás haciendo es decidir cómo sentirte ante la situación.